hola amigos saludos y bienvenidos como sabéis cada miércoles y sábado tenemos una receta nueva y hoy toca una tarta de queso de mascarpone que es espectacular muy fácil de hacer y súper rica la quieres hacer te la dejo la receta que abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos procedemos las galletas maría o cualquiera que tenéis a mano le metimos la picadura la tapamos y la damos caña ahora veis la tenemos bien trituradas la ponemos en un bol le añadimos mantequilla fundida la mezclamos y esta va a ser nuestra base de la tarta la reservamos y seguimos con la receta montamos el molde con mantequilla la base los bordes ponemos las galletas trituradas y con la ayuda de una cuchara la repartimos bien los presionamos intentamos no dejar ningún hueco la llevamos al frigorífico y a continuación vamos con el relleno en una batidora ponemos el queso el azúcar harina la mantequilla nata para montar y los huevos la tapamos y batimos todo y ese de fácil ya tenemos la base lista sacamos el molde y le vertemos la mezcla y le vamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasados los 45 minutos abrimos el horno y fijaos que pinta la sacamos del horno y la dejamos enfriar una vez está fría repasamos los bordes con un cuchillo y ese será más fácil de desmoldar la desmoldamos la desmoldamos mira, 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 mira que pinta y así de fácil y sencillo ha sido todo y para presentarla quitamos la base del molde damos el papel de horno que hemos puesto por abajo y la ponemos sobre una base para tartas y listo y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mirar que pinta me hace la boca a uno si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao con este pequeño gesto